¡Gran Madre Megáfono en un minuto! Hola, soy la reina Siren Head, o puedes llamarme Gran Madre Megáfono. Soy conocida por ser la mamá de Siren Head, aunque también tengo de pariente a Headlight. Soy una señora albina de más de 500 años de edad. Cuando era joven, hacía bailes de Fortnite. Me gustan los lugares calmados como pueblos y montañas. Mido aproximadamente 500 metros porque de pequeña tomé mi emulsión de Scott. Soy considerado como el titán más poderoso, al menos en la opinión de este chico. Mis brazos son más largos que mis piernas. La verdad soy un poco tímida, por eso prefiero no mostrarme ante las cámaras. Una vez tuve un perro que se parecía a mí, pero se murió. ¿Quién sabe por qué? Mi bocina es tan poderosa que si me echara un pedo se escucharía hasta el otro continente. También tengo poderes tecnológicos y telepáticos. Puedo comunicarme con mis hijos a más de 100 kilómetros de lejos y también puedo romper celulares. Soy tan peligrosa que yo misma puedo destruir al mundo sin necesidad de ayuda. Y bueno chicos, te ha hablado la reina Sideahead y te ordeno a que te suscribas a este canal. Hazlo.